Gracias a la invitación de mi amigo Dernay Rodríguez, logré llegar al Fundo de los Bordones, en la vereda El Tacare del municipio de Nunchía, Departamento de Casanare, Colombia. Allí era la cita para la celebración de los cumpleaños de este gran amigo de la cultura llanera, un hombre que ha apoyado, que le ha aportado mucho a muchos artistas y muchos promotores de la música llanera. Hay una gran cantidad de amigos hoy, que si yo me ponga a nombrar uno por uno, seguro que no termino. Quiero que todos ustedes reciban un agradecimiento. Yo estoy muy feliz, porque sé que, se damos en cuenta que no estás solo, que hay mucha gente con la presia. Amigos, músicos, artistas como Milton Cruz el Giriuelito, Oscar Curbelo, Ciro Barrera el Toldito, Dumar al Jure, Emergildo Rodríguez, Sol Mel Ríos, Nancy Guevara, William Mancipe, y muchos amigos que estuvieron este día a ritmo de bandola, a ritmo del 4, del arpa y las maracas, acompañando a nuestro amigo Dernay Rodríguez en su cumpleaños y disfrutando, por supuesto, también de la tradicional ternera la llanera. ¡Gracias! 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 Y con esta imagen de esta tazajera, hasta la cachecarne, enviamos nuestro saludo a nuestro amigo Dernay Rodríguez. Dios lo bendiga, mi amigo, que siga cumpliendo muchísimos años más y gracias por apoyar la cultura llanera.